Estamos viviendo una ola de violencia en la costa, especialmente en cuatro provincias y tenemos que estar aquí presentes y tenemos que enseñarle también al país que no nos vamos a dejar amedrentar, que vamos a enfrentarlos a los grupos narcoterroristas y a toda persona que quiera atentar contra la libertad de todos los ciudadanos. Con estas palabras, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, enfatizó la postura firme del gobierno ante la reciente ola de violencia en el país, especialmente pronunciada en cuatro provincias. Durante el Gabinete Sectorial de Seguridad en Manta, donde se han reportado múltiples asesinatos, reafirmó el compromiso de enfrentar los grupos narcoterroristas y proteger la libertad de los ciudadanos. En esta reunión se evaluaron medidas estratégicas para abordar los recientes eventos violentos, entre ellos el secuestro y posterior asesinato de dos personas en Manaví y los ataques armados en la provincia de Guayas durante Semana Santa. Durante el encuentro se enfatizó el apoyo del Ministerio del Interior en la elaboración de planes de seguridad ciudadana y la reconstrucción del tejido social dentro del marco del Plan de Seguridad Phoenix.